Y el alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez, expidió un acta donde prohíbe las actividades de explotación minera que se adelanta en una multinacional en ese municipio. Esta medida se ampara en el acuerdo del Consejo Municipal 010 de 2018 que prohíbe la minería. Ante esto, la empresa deberá suspender sus actividades de exploración. Veamos otras noticias de interés en el siguiente panorama informativo. Las actividades académicas de la Universidad de Antioquia continuarán suspendidas. El Consejo Estudiantil asegura que esta situación seguirá hasta que se brinden las garantías académicas que consideran necesarias para reanudar las clases. La Policía Metropolitana de Medellín realizó siete capturas y seis allanamientos en los que se recuperaron motocicletas hurtadas y se incautaron armas de fuego y munición. En el operativo se sellaron siete locales en los barrios La Candelaria, Buenos Aires y Arangüez, donde supuestamente se comercializaban autopartes de procedencia ilícita y el despiece de carros y motos hurtadas. Autoridades capturaron a alias Juan y Sebastián señalados del homicidio del veterinario Samuel Gallo en el municipio del Peñón. La hipótesis que tenemos es que por hurtarlo ultimaron a esta persona con un arma blanca causándole tres heridas que posteriormente le causaron la muerte. El choque de una ambulancia con una buseta de servicio público en la vía Tillo Cisneros ocasionó la muerte de una paciente de 79 años que era remitida desde Amalfi a Medellín. El choque de una